Listo chicas, regresamos para ver esta segunda parte de estos consejos de maquillaje y ahora vamos a ver lo del contorno para un rostro redondo voy a utilizar un contorno en crema aquí es muy importante que procuremos identificar que tipo de piel tenemos porque si tenemos una piel grasa hay que procurar que los contornos que utilicemos no sean tan grasosos y sean mate en mi caso soy piel mixta y este contorno es para pieles mixtas a grasas es indeleble y es en tono mate voy a tomar una lengüita de gato y voy a tomar este producto y voy a empezar a contornear hay una técnica muy fácil que se llama la técnica del 3 y vamos a hacerlo, que nos va a abarcar de aquí de nuestra sien vamos a hacer el contorno aquí vamos a meter el piquito que sería del 3 de nuestro número 3 déjenme agarrar un poquito más de contorno aquí regresamos y bajamos por el contorno de nuestro rostro ¿se fijan? por eso se le llama técnica del 3 porque hace esto aquí nada más definimos si queremos irnos más hacia arriba en nuestra frente, en mi caso si lo voy a hacer porque si tengo la frente muy amplia y vamos a rellenar estos huequitos y vamos a contornear ya vemos si queremos que la curva sea un poco más pronunciada o menos pronunciada ya vamos delineando realicé el mismo paso del otro lado de mi cara y ahora voy a continuar con la nariz aquí depende si tu nariz es larga o es corta la mía está en un promedio pero me gusta que se me vea más alargada entonces por eso voy a hacer la línea de inicio de mi ceja a punta de nariz para mayor alargamiento y para adelgazar voy a tratar de que la línea del medio se vea más delgadita la línea de luz y como también tengo la aleta pronunciada voy a bajar el contorno a mis aletas y quiero respingar porque aquí tengo si se fijan una bolita voy a poner una línea en horizontal y ahora si quiero verme con mis labios más pronunciados voy a marcar un contorno aquí y aquí en medio para que los labios sean más pronunciados y ahora mi barbilla voy a crear una simetría en mi rostro y ahora voy a difuminar todo esto con una brocha y listo ponemos iluminador en las partes altas y vean que bonito se ve súper definido nuestro rostro los contornos sirven muchísimo solamente hay que procurar tomar el color indicado que sea uno o dos tonos más fuerte que nuestra base de maquillaje para que no se vea tan grotesco y se vea más natural y vean cómo se define nuestro rostro bueno aquí está nuestra cejita nuestro contorno para cada redonda espero que les haya servido mucho el consejo y nos vemos la próxima semana aquí en nuestro día adiós y y y y y y y